Ahora mismo lo dicen que es un colonizador, unos 7 años, pero acabamos de regresar de una inundación allá en Moca que teníamos detrás de la piscina, donde también recatamos 11 personas que estaban en el caballete de su casa, todos se inundó, y de ahí vinimos a darle auxilio acá a este niño que está desaparecido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué le piden las autoridades? El reino del negocio. ¿No han venido aquí? No. ¿No vino nadie todavía? ¿Tu nombre es? Pablo Cabrera. Ok. ¿En serio? ¿Puedes... No. 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 kommey No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos a tener la cámara de activa hermanito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá abajo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá abajo! Pero ya el río no estaba como el favor ¿Y tú lo veas, Vitor? Ven aquí, ven aquí ¡Ven aquí! Bueno, el gobernador vino aquí y como personas que nosotros somos lo que nos puso fue un bobo y un biberón lo cual nosotros no somos niños niños tengamos nosotros y él vio la situación de nosotros lo que lo que hizo fue burla y es poder de nuestra situación no soltó en el medio del mar por lo menos y nunca volvió y hemos ido 10 veces y las 10 veces que hemos ido nunca están y que tenga dentro oficina dice que nunca está y ustedes vieron la situación la prensa cuando ustedes vinieron lo trajeron luego ahora mire cómo estábamos de nuevo miren ustedes pueden ver la situación que estábamos en el aire no me la reno y ella se fue lo poco más que daba cuando el vino ya se fue entonces es lo que tiene que saber que nosotros no somos niños ya nosotros pasamos de bobos y biberones pero mi casa también está en el aire y uno quiere saber lo que él opina porque es como mi compañero dice que no dejó en el intemperie estamos presión y no cumple la vía le haga o preste pero no cumple su promesa no cumple él no lo ha cumplido en nada porque como él dice nunca está en la oficina cuando no llega bueno ahora mismo mi casa está en el aire y como ya ustedes pueden ver de la segunda vez que estamos aquí hablando y el gobernador vino y lo que hizo porque se burló de nosotros prácticamente vino y nos dijo a nosotros que buscaran una casita que de alquilaramos que nos iban a pagar y que seis meses de casa y todavía está la hora que ni el primer mes no han dado y nosotros aquí derrumbando no vamos hemos ido como 10 veces ya y nos dice que no está ahí él estando la oficina y todo eso y ya como ustedes pueden ver aquí no estamos yendo es derrumbando lo que estamos incluso le planteamos que entraron a retro para que por lo menos podamos aguantar algo hasta por lo menos aguantáramos algo que no hiciera algo y ni en eso solamente lo de promesa y nada más qué nombre luís cruz gracias